¿Qué tal? Conectamos ya con Cuba, donde se encuentra Michael Osorbo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes. No, estoy bien, estoy a medida de lo que cabe, ¿no? En las cosas que están pasando, estoy bien, realmente estoy bien y... Es un abuso lo que tienen, pero el pueblo sigue ahí aguantando ¿Hasta dónde y hasta cuándo lo que hace falta aquí es un cambio? El próximo 28 de enero a las 11 de la mañana te estarás presentando en un concierto en línea ¿A través de qué web te podremos ver? Nada, no, eso va a salir por la página Flow Socios Pero el que quiera saber cómo es la información para que de ahí vayan a mi página Osorbo349, cogen el link y entran ahí en tienda Y todo el que haya comprado el ticket a las 11 de la mañana le va a dar la notificación en el teléfono Este será un concierto que viene repleto de estrenos Sí, 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 hará unos cuantos estrenos Estrenos súper calientes, pero hay unos cuantos estrenos Sí, es que de hecho el concierto es un estreno Completamente el concierto es un estreno ¿Por qué decidiste realizar este concierto? El 28 de enero es el natalicio de nuestro apuesto nacional, ¿no? Primeramente, en uno la voz se mantiene Y en primera instancia también por Denis Solis, injustamente encarcelado Y levantar la voz por Dayo ¿A qué vas a destinar los fondos que recaudes? En realidad, la causa real de ese concierto es Denis Solis ¿Entiendes? Denis Solis porque es el que haga el hace falta, ¿entiendes? Entonces lo hice con mi seguida, recaudo el fondo para Denis Solis En este concierto no estarás solo ¿Quiénes te van a estar acompañando? Van a tener el honor de escuchar ahí en vivo a Funky Van a tener el honor de escuchar a Sandoka Y van a tener el honor de ver una familia Porque estas cosas sí hay que hacerlas bajo mucho nivel de oscuridad Porque no te deja desplazarte ni hacerlo libremente ¿Y dónde podemos conseguir los tiquetes? Y nada, como acceder al concierto que ustedes van a mi página Marquelo Solvo 349 Y en mi página hay un link con el flyer Entran directo a la página y compran el ticket Y nada, a ellos los esperamos ahí Los esperamos ahí, esto es más que un concierto Esto es lo que nos dejan hacer y ya se movieron Súper conectados Y con la voz en vivo de Michael Osorbo Nos despedimos Yo soy Irene Díaz para América Noticias Seguimos con mucho más en el estudio